La operación que realizó el organismo de investigación judicial para desarticular un grupo organizado de narcotráfico y donde estarían vinculados funcionarios de una entidad pública llegó hasta Pérez Celedón. Según el OIJ, en nuestro cantón se realizó un allanamiento de los 37 que se hizo a nivel nacional. Todo esto durante la mañana de este martes 9 de noviembre en una propiedad ubicada en la zona de Barú, donde se detuvo a un hombre de apellido Cordero que aparece dentro de una lista de 14 funcionarios públicos que también fueron detenidos. Estas alertas de la legitimación de capitales se sumaron a la confirmación de que el grupo criminal estaba incursionando en el ámbito de la obra pública. Tenían dos empresas constructoras que eran quienes asumían esta actividad y eso les permitió acercarse a una serie de funcionarios de acueductos y acantarillados que tenían injerencia y podían determinar temas relacionados con la adjudicación de licitaciones, con el planeamiento de obras, con la confección de carteles y esencialmente con la concesión de algunas actividades de contratación administrativa. La organización criminal, apercibida de esta circunstancia, inicia una serie de relaciones con los funcionarios de AIA que les permite adjudicarse cuando menos 17 contrataciones directas. Los detenidos están presuntamente relacionados con delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción. Esta investigación inició hace dos años.